¿Sí o no? Te ganaste esta obra de arte O sea, tengo uno igual en mi casa Eh, no seas desagradecido Me costó mucho trabajo traerlo desde tu casa, ¿sabes? ¿Sí o no? Te perdiste este circulito Vaya, esta maqueta te salió realmente perfecta Es igual de feo Eh, si soy yo ¿Qué te haces lindo vos si sos alto deforme? Ahora te quemo la casa por gil ¡Circulito no! Esta es mi casa No la del señor deformito Eh, sí, ya sabía No te preocupes, muchacho Yo te ayudaré a levantar nuevamente tu casa Ay, ¿en serio? Sí, toma una pala Ahora que tu casa se convirtió en ceniza Es más fácil de levantar Un millón de likes a este short Y juro que me vengaré de todo ¿Qué te va a vengar vos? Con esa cara no te podés vengar de nadie